Las plañideras Las plañideras eran mujeres que en el antiguo Egipto les pagaban para que fueran a los funerales a llorar porque a los familiares de los muertos en el antiguo Egipto les estaba prohibido llorar porque se decía que si lloraban entonces a Monra el dios de los muertos y a Anubis no los acompañarían a través del viaje por el inframundo hasta llegar al reino de la muerte por eso ellos pagaban a las plañideras para que los plañidos fueran confundidos y entonces estos dioses no pudieran, se entretuvieran detrás de las almas de estos que lloraban para que pudiera hacer el tránsito el familiar tuyo que había muerto hacia el reino de los muertos hoy estaba escuchando allá en la red un hombre que escribía carne res por dólares, leche en polvo y nuestros niños anémicos y que no hay comida y que no hay jamas, ¿hasta cuándo? escribe ahí bueno, yo creo que es hasta que tú te llenes de valor y salgas al 15 a reclamar tus derechos para que cuando tengas la libertad puedas vivir en una república donde haya libre mercado, donde haya libre comercio donde los productores puedan comprar y vender sin intermediario sin que tengan que entregarle o venderle su escasa producción al gobierno yo pienso que sea hasta ahí, ¿no? yo pienso que tú vas a vivir en una nación donde no tengas que formar esos plañideros gritos el día que tú salgas a reclamar tus derechos que son los que te impiden tener hoy leche, carne de puerco y demás, y demás, y demás la reconquista del reino español comenzó en los días que Colón venía para América en el año 1492 debajo de los muros de Alhambra mientras los reyes católicos sitiaban la Alhambra, que era el último lugar de la dominación mora en España que habían estado casi 800 años allá el rey Buadil III veía como los cristianos tomaban su reino y se quedaban con el Alhambra, que era el palacio más lindo morisco en tierra española y una de las joyas de la arquitectura mundial y mientras veía como los ejércitos cristianos se quedaban con su reino y con su palacio las lágrimas le corrían por las mejillas y su madre a Yecha le dijo ¿por qué lloras como mujer? lo que no fuiste capaz de defender como hombre entonces ¿por qué tú lloras plañidero cubano? pidiendo comida, ropa, zapatos, libertad, calor, apagón ¿hasta cuándo será este sufrimiento? bueno, pienso yo que la muela duele hasta tanto tú decidas sacártela, ¿no? porque mientras tanto no te saques la muela te va a doler toda la vida a mí nunca me ha dolido una muela pero debe ser terrible el dolor de muela porque yo veo la gente que se retuerce como si fuera un majango hormiguero entonces yo pienso que va a ser hasta que tú reclames tus derechos y tienes un buen momento para reflexionar sobre eso el 15 de noviembre y no es una cuestión de querer arrancarle la cabeza ni a Díaz Canel ni a Raúl ni tenerle odio a los oficiales de la seguridad del estado no se puede predicar una política de odio ni de rebelión nacional lo que hay que predicar es una política de entendimiento de que se te reconozcan tus derechos no estamos pregonando la muerte de nadie tú no eres juez ni tribunal para juzgar a nadie tú tienes que salir a reclamar tus derechos el que no llora en este mundo, mi amigo, no mama entonces no puedes pasarte la vida entera como una plañidera llorando porque entonces se te va a acabar la vida o los ojos o las lágrimas y no vas a resolver tu problema el problema no está en llorar el problema está en reclamar en exigir que se restituya tu libertad y consigo los derechos que trae esa libertad perdón, porque es que tú no tienes nada no es porque seas pobre ni porque no seas rico es porque vives en una sociedad atrapado donde no te permite el gobierno tener nada donde las condiciones de vida que te han creado no te permiten respirar por donde quiera que sacas la cabeza te dan un garrotazo y ya reconocieron que la tarea de ordenamiento es otro fracaso más yo siempre lo supe y hice un análisis de eso mucho antes de que empezaran a subir los precios y ponerse la bolsa inflacionaria en el cielo porque yo sabía que iba a ser así pero amigo, ¿será hasta que usted decida? vi las fotos de Sandro Castro un miembro de la jerarquía de la élite cubana nieto de la realeza celebrando Halloween traicionó a su abuelo, ¿no? que no quería que la cultura americana llegara y que metió miles de personas presas por diversionismo ideológico te cogían masticando un chicle y te metían dos años de cárcel o te daban una pela o te metían 200 pesos de multa en aquella época eran 2 millones hoy y traicionó al abuelo vestido de Halloween en su restaurante con sus millones con su Mercedes Benz y con su muchachita con sus damas de compañía y por eso es que yo pido incontinuidad porque gracias a la continuidad que sigue el pueblo de arrastrar con este saco de pulga y piojo de hambre, de miseria que se llama revolución comunista Sandro Castro pueden celebrar Halloween en un restaurante capitalista viviendo de todo lo que le ha robado a su familia al pueblo de Cuba entonces ¿hasta cuándo va a ser la miseria esa que tú pregonaste ahí? bueno, hasta que tú decidas no ser más continuidad porque mientras tú decidas y sigas siendo continuidad del miedo de la intimidación del chantaje del temor que te paraliza y no te permite reclamar tus derechos entonces Sandro Castro vivirá como vive como un monarca como un marajá como un marajá y tú vivirás dando gritos porque en Cuba no hay nada ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.